Bueno, la verdad que la reunión ya fue finalizada, cuando vinimos hicimos la última vez la última nota. Bueno, vamos a la acción, es decir, como dijimos siempre, lo venimos recalcando, es un proyecto a largo plazo, tenemos un diagnóstico y a partir del diagnóstico salió la necesidad que concreta tenían las pymes. En función de eso decidimos realizar un proyecto de ordenanza para esa necesidad que tienen las pymes, como al igual que en el proyecto lo hicimos con los profes de educación física, que creamos un grupo de estudio, entonces ahora la idea era llegar a la acción con este proyecto de ordenanza que vamos a estar presentando en esta semana. Martín, contanos en qué consiste este proyecto específicamente. Bueno, la principal demanda que se generó, o déficit que se generó en esa reunión, como decía Marcos, fue la falta de acompañamiento y asesoramiento por parte del Estado Municipal hacia las pymes y hacia los emprendedores que querían comenzar a construir su iniciativa o desarrollarla. En ese sentido hemos generado un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo crear dentro de la dirección de producción un área específica o personal específico que se capacite para poder realizar esta tarea. Es decir, que tenga conocimiento de todas aquellas herramientas posibles que tienen hoy las pymes y los emprendedores para poder, como te decía recién, constituir una pyme o un emprendimiento o poder desarrollarlo. Como decía Marcos, es el principal déficit que escuchamos en esta reunión que tuvimos con 10, 12 emprendedores y pymes de varadero y a partir de allí generamos este proyecto de ordenanza. Este proyecto que, bueno, lo decíamos recién, tiene que ver también con esto de capacitar al personal para que haya una persona específicamente para atender esas necesidades. Sí, en realidad el proyecto tiene dos o tres pilares fundamentales. El primero era, es decir, no generar nuevos gastos para el municipio. El segundo, no tener que generar nueva incorporación de personal, es decir, hacerlo con lo que está. Con el objetivo de economizar y de poder hacer una acción concreta y de rápida aplicación. ¿Por qué es de rápida aplicación? Trata de ser un proyecto simple y concreto para que se pueda, bueno, que lo puedan tratar los concejales, aprobarla y poder llevarla a la práctica lo antes posible. Martín, consultarte también si tiene el apoyo de distintos concejales, de la oposición, del oficialismo. Sí, hemos estado hablando con varios de los concejales de ambos bloques. Bueno, el proyecto va a ser presentado por la concejal Copelo, que pertenece al bloque UCR Pro y va a ser acompañado también por los concejales Dauvian y Solari. Es decir, que hemos tenido contacto con los diferentes concejales para explicarles cuál es la iniciativa que queremos proponer en pos de mejorar este asesoramiento y acompañamiento a las pymes. Y bueno, ellos los van a estar presentando y también lo que nos asegura y nos da la seguridad de que luego se va a hacer un trabajo legislativo en las comisiones de trabajo acorde a lo que queremos lograr.